Volado por el cielo, ocho que le llamaban Un niño está en peligro, ocho que le gritaban Se vino de picada hacia donde el agua soy yo Y vi una casa en llamas a la que se dirigió Con su super oído, a un niño yo llorando Con un super suplido, el fuego fue apagando Después tomó en sus manos, al niño yo vengo En brazos de sus papis y volando se alejó Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Vienes cuando hay problemas Te vas cuando no hay El niño agradecido, después que pasó el susto Quiso darle las gracias, decirle mucho gusto Pero era ya muy tarde porque Superman volaba Hacia donde otra gente su ayuda necesitaba Primero sacó un barco, porque ella se iba un dip Y luego fue un tren, que no había se ido a salir Usó su super fuerza y también lo salvó Se sacudió las manos y volando se alejó Adiós Superman, bye 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 Vienes cuando hay problemas Te vas cuando no hay Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Miernes cuando hay problemas Te vas cuando no hay ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman! Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Miernes cuando hay problemas Te vas cuando no hay Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Adiós Superman, bye 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 Miernes cuando hay problemas ¡Miernes cuando no hay! Adiós Superman, bye, 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 bye Y no es cuando hay problemas, sí Te vas cuando no hay